Siendo todo esto, perdón, bajo los valores de compromiso, responsabilidad, unidad, humanidad, espíritu de servicios, amor y solidaridad. Dica institución comienza con la iniciativa de una gran mujer y excelente ser humano, el cual pide un fuerte aplauso. Ella es nuestra señora Yudit Arellis Díaz. ¡Eba! ¡Y! ¡Eba! ¡Eba! La Fundación Vivo por Amor, una institución sin fines de lucho, los problemas servidos por amor, juntos como más. Señores, es una institución que fue fundada aquí en el municipio de Navarrete, gracias a la iniciativa de la señorita de Universidad de Álvarez, la señora, pues ok, un grupo de jóvenes de aquí en Navarrete, especialmente la que vinieron por un grupo de mujeres. Y luego, claro, yo siempre he estado con nosotros, con mi gente, esta institución es una descarga de ayudar a las personas que a veces les danse de los municipios y de Santiago y de zonas federales. Claro está, no somos una institución millonaria, pero gracias al pueblo de Navarrete, como se puede ver, que siempre viste presente para ayudarnos en todo lo que le pedimos. Gracias al pueblo de Navarrete por confiar a nosotros, gracias a los cargos, a los colegios de aquí en Navarrete, por confiar en nosotros. Todos los fondos han vivido en esta actividad, como la actividad de la futura y la actividad de pasado, son para todas las personas que padecen descanso de Navarrete y que solo se les daña. Claro está, en los primeros vídeos, pueblo de la comunidad, que todavía lo sigue siendo y siempre nos da, en el área de oncología, que siempre estaremos ahí diciendo presente. Gracias a todos los pueblos de Navarrete y el mundo por apoyarnos. La fundación de los colegios de Navarrete, que siempre estaremos aquí para ustedes. Gracias. Y ahora, nueva vez, tuve una recurrencia en el año pasado, en el mismo mes de mayo, en este mismo mes, me detectaron nueva vez cáncer de magna del lado derecho. Fui operada, se diagnosticó un grado 1, metastásico, hormonal, muy agresivo. Gracias a Dios, que yo le he entregado a este proceso a Dios desde el principio, he encontrado el apoyo tanto de familiares, de personas, amigos y de todas las personas que yo no conozco, que se han hecho cargo, yo digo, eco de mi enfermedad y se han aunado a esta causa. El doctor le dijo a mi esposo, trátala como un cristal, es un cristal, es un cáncer muy agresivo. Perder las uñas no es nada, nace nueva como usted nace de nuevo en su corazón. Perder el cabello tampoco es nada, no es nada. Perder los senos, porque yo lo digo así, porque mucha gente se cae como, perder los senos, no es nada, porque Dios me está dando una segunda oportunidad de vida, lo importante es vivir para el Señor. Pero lo más importante de todo es tener familias a su lado que lo apoyen en todos los momentos. Yo he sido ahora en este proceso una bebé. Y así como en el caso mío también están ellos, que aunque uno tenga seguro, como quiera está la alimentación, el transporte y la diferencia que hay que pagar a algunos médicos y otras cosas que se van presentando en el camino y todo eso conlleva dinero. Pero gracias a Dios, ustedes no saben qué corazón tan lindo tienen estas muchachas y los muchachos también. Es un corazón hermoso, lo hacen sin interés, porque no reciben pago ninguno, solamente el amor, el amor de Dios. Y la satisfacción, le digo cuál, debemos a nosotros decir, porque si nosotros estamos de ti ellos se van a sentir contentas y contentos porque van a decir, caramba, nuestro esfuerzo ha valido la pena y vale la pena seguir luchando.